Porque además de esto hay una invitación muy importante porque todavía celebramos durante este mes Amor y Amistad y nos acompaña Alejandro Álvarez, responsable creativo de Tutucán, Parque Recreativo con Fama. Bueno Alejandro, bienvenido a De Regreso con mi Oriente. ¿Y cuál es esa invitación que usted nos tiene para continuar celebrando el Día de Amor y Amistad? Caballero, bueno primero buenas noches y muchas gracias por la invitación. Les traigo dos invitaciones muy especiales del Parque con Fama Río Negro. Una de ellas es para que toda la comunidad de Río Negro y del Oriente Antioqueño vaya a Tutucán este fin de semana para que se despeluque. Ustedes me van a decir, ¿cómo así que se despeluque? Bueno ya les voy a contar. Resulta que cada año por el mes de septiembre tenemos un especial de música romántica. Es una obra de teatro realizada por los actores y actrices del grupo de Tutucán. Contamos una historia a través de canciones de música para planchar. Pero este año va a ser distinto porque no es solamente el espectáculo. El espectáculo va a ser parte de un festival. Se llama Festival de la Música Romántica de los años 60, 70 y 80. Y tiene varios componentes. Entonces por ejemplo les voy a contar para que se vayan programando. Usted el día sábado, usted sábado 23, llega a Tutucán desde las 2 de la tarde. Usted se va a encontrar con karaoke. Se va a encontrar con el cartero del pueblo, con el personaje, escribiendo cartas de amor para su novio, su novia, su esposo, su esposa, su abuela, su mascota, sus mejores amigos, a quien usted tenga un efecto especial. Ahí le va a entregar la carta. Se va a encontrar con un videoconcierto, con unos videos pero de lujo de toda esta música y toda esta época. Y también algo muy especial, los animo a ustedes, caballeros, a ustedes, sus familias también y a todas las personas que nos escuchan para que se vayan con una pinta de los años 60, 70 o 80. Y van a participar de un concurso a través del cual Confama va a entregar dos viajes regionales de la Agencia de Viajes de Confama. Entonces va a estar muy bonito y ya la joya del festival a las 6 y 30 de la tarde el día sábado va a ser despeinada en Redos de Amor. Nuestro nuevo espectáculo musical con todas las actrices y los actores de Tutucán. Esta programación del festival estará igualmente el día domingo pero desde las 11 de la mañana y ya la obra de teatro no será a las 6 y 30 sino a las 4 de la tarde. Así que invitamos a toda la comunidad de Río Negro del Oriente a que se animen y se despeluquen con nosotros. Las entradas para el no afiliado que es de pronto la tarifa más alta es de 4 mil pesos. Para los afiliados es de 1.600 pesos. 4 mil pesos. Recordemos nuevamente la fecha, Alejandro. Claro que sí. Este sábado 23 de septiembre y domingo 24 de septiembre en Tutucán. Sábado desde las 2 de la tarde, domingo desde las 11 o si quieren solo ver la obra el sábado sería a las 6 y 30 y el domingo a las 4 de la tarde. Ahí está todo un escenario para celebrar precisamente el mes de amor y amistad. Y también hay una invitación porque es muy interesante. Por lo general nosotros acostumbramos ir al parque recreativo con fama de día y disfrutar de las atracciones. Ahora ustedes van a abrir las puertas de noche. ¿De qué se trata? Sí, así es caballero. Si ustedes quieren disfrutar el parque con fama Río Negro de noche, los invito este jueves 28 de septiembre. Desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche tendremos rumba retro. Tendremos presentación de los personajes ya en su faceta antioqueña también. Tendremos actividades en las piscinas, las atracciones encendidas de noche, tendremos fogata, varias actividades especiales para que ese jueves 28 de septiembre disfrutemos el parque con fama Río Negro de noche. Entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Y las entradas las pueden adquirir en la entrada del parque, en las taquillas, desde $2,200 pesos. Entonces ahí está la invitación. Próximo 23 de septiembre, celebración de amor y amistad. Todo pues un escenario con obra de teatro, con música y demás que se va a celebrar entonces en Tutucán. Y el próximo 28 podrán disfrutar ustedes del parque recreativo con fama en horas de la noche con varias actividades. Así es, ese contenido se llama Vive la noche. Vive la noche, así es. Alejandro Álvarez, responsable creativo de Tutucán, gracias por estar en De Regreso con mi oriente. A ustedes gracias por el espacio y nos vemos allá en Tutucán. Hasta luego, muchas gracias.